Chiii Que no queda tan pico Mi 23 no le va revolución Ya no estoy duplicando Ahora le saco triple Ese bicho eres tonto esa puta no sirve Tengo una hoja con esto increíble Yo no soy fina Solo ando fina y descanso en los fiendes Ey Mentira Más niggas yo nunca descanso Siguen criticando mientras que yo avanzo Si pierdo en el estudio de tu no me canso Si pierdo en el estudio de tu no me canso Ey Mis negros me piden que suba algo Quieren el sonido más fresco del barrio Bendiciones pa' todo el barrio Mis negros del sur me compran pa' llevarlo Vos sabes que por allá te arrecaden Mi puta es refina pero es de barrio Damn Con mis negros ya salimos del barrio Esa puta también la saque del barrio Damn Ey Ahora estoy en uno macheto Dependiéndole a todos esos chetos Si se pasan de vivos Dulzate quieto Estoy fumando con el barto güey Me pesan los tiki por cargar los gis Pero sobra no me mires así Sé que esto es mal pero lo decidí Ella me invita a fumar de los buenos Dale yo yo a la sepa al peno No nos digas que esto suena tan loco Si vos sabes que las dos son nos vamos 10 a las 12 yo caigo en 10 No mentira no la flashe Te pensaste que me iba a joder Te pensaste que me iba a doler Pero bitch si ya cambié T-ho lo malo lo dejé Si ya no queda nada pa' verte Sale pa' la calle y lo multipliqué Ya no estoy obligando ahora le saca el triple Esa bitch y reto ante esa puta no sirve Tengo un ajo con el culo increíble Tu boya está horny y no lo fijes Ya no estoy obligando ahora le saca el triple Esa bitch y reto ante esa puta no sirve Tengo un ajo con el culo increíble Tu boya está horny y no lo fijes Altyazos